y qué pedo banda pues ya llegó el gran día voy a dar en este vídeo voy a dar el ganador de la tarjeta de itunes de 200 pesos y pues más que nada quiero darle las gracias a todos estos muchachos por haber participado y pues muchas gracias a todos ahorita solamente salieron estos cinco los otros los elimina youtube por spam no se han de ver tecleado muchas cosas este youtube marca como spam y pues bueno ni modo ni hablar fueron estos bueno voy a dar el ganador y el ganador es este chavo juan de dios gómez ya que fue el que se esmeró y casi arma acá una biblia para todos y pues bueno para mí fue uno de los de los mejores y bueno es otro muy fiel seguidor comenta y todo y apoya y pues bueno este fue mi ganador le doy las las gracias por participar a matías guzmán morillo morillo a baby daddy genaro reyes y alex cruz muchas gracias por participar le damos las felicidades a juan de dios gómez y y compa este pues tienes este dos días para ver este vídeo comunicarte conmigo en mis redes sociales para mandarte el código de la tarjeta de itunes de 200 pesos muchas felicidades fuiste el elegido eres el ganador y muchas gracias a los demás por haber participado y como siempre amigos ya saben que mi nombre es esto es auxilio y nos vemos hasta un próximo vídeo bye